Novena al Espíritu Santo. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, libranos Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido. Luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo. Tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego. Gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma divina luz y enriquecenos. Mira el vacío del hombre. Si tú le faltas por dentro, mira el poder del pecado, cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía. Sana el corazón enfermo. Lava las manchas. Infunde calor de vida en el hielo. Doma el espíritu indómito. Guía al que tuerce el sendero. Reparte tus siete dones, según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. El Espíritu Santo, amor de Dios. Nos sentimos seguros incluso en las tribulaciones, sabiendo que la prueba ejercita la paciencia, que la paciencia nos hace madurar y que la madurez aviva la esperanza. Y la esperanza no falla, pues ya se nos ha dado el Espíritu Santo y por él, el amor de Dios se va derramando en nuestros corazones. Romanos 5, 3, 5. Obras, queridos míos, amémonos unos a otros porque el amor viene de Dios. Todo el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama, no ha conocido a Dios, pues Dios es amor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre y por los siglos de los siglos. Amén. Ven, Espíritu Creador, visita las almas de los tuyos. Llena de la gracia divina los corazones que tú has creado. Tú, llamado el Consolador, don del Dios Altísimo, fuente viva, fuego, caridad y espiritual unción. Tú, con tus siete dones, eres fuerza de la diestra de Dios. Tú, el prometido por el Padre, tú pones en nuestros labios tu palabra. Enciende tu luz en nuestras mentes. Infunde tu amor en nuestros corazones. Y a la debilidad de nuestra carne, vigorízala con redoblada fuerza. Al enemigo, ahuyéntalo lejos. Danos la paz cuanto antes. Yendo tú delante como guía, soportaremos los peligros. Que por ti conozcamos al Padre, conozcamos igualmente al Hijo, y en ti, Espíritu de ambos, creamos en todo tiempo. Gloria al Padre por siempre. Gloria al Hijo resucitado de entre los muertos, y al Paráclito por los siglos y los siglos. Amén, Amén, Amén.